Hey qué onda cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Olvide y este es el episodio número 49 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero, muy bien hasta este punto ya hemos aprendido a utilizar muchas herramientas ya sabemos el flujo de trabajo de FL Studio, el mixer, el playlist, el channel rack, el piano roll, también ya aprendimos a utilizar muchas herramientas diferentes como Edison, el sampler, los audio clips, etcétera para poder utilizar todos los sonidos que ya tiene FL Studio pero hasta este punto qué pasa si quieres utilizar algo que es externo a FL Studio puedes meter samples externos por ejemplo baterías instrumentos la respuesta es sí y es bastante fácil primero vamos a ver en este vídeo cómo introducir samples nuevos samples externos a FL Studio con esto me refiero a grabaciones por ejemplo en mp3 en wav o en otros formatos es decir sample solamente en el siguiente vídeo vamos a ver instrumentos muy bien por ejemplo voy a cambiar aquí tengo yo una carpeta dentro de mi computadora donde tengo algunos sonidos externos por ejemplo este dice instrumentos acústicos o tengo por ejemplo este otro dice percusiones reales o este batería acústica todo por ejemplo groups a 100 bpm y si yo los reproduzco suenan así ok y qué pasa si yo quiero usar uno de estos en FL Studio hay diferentes formas de hacerlo la más fácil es tomarlo le doy clic lo arrastro a FL Studio y lo podemos soltar ya sea dentro del channel rack para que se cree un sampler ahí tenemos el sampler o la otra opción es tomar el sonido y mandarlo directamente al playlist para que nos cree un clip de audio podemos hacer otras cosas como por ejemplo ya vimos cómo se utiliza el fruity slicer así que la otra opción que tienen es que inserten un fruity slicer así vacío tomen su sample y lo suelten directamente en el slicer y lo pueden manipular como ustedes quieran en este caso seleccione uno solo que pasa si quieren tener varios al mismo tiempo ok no pasa nada seleccionamos de por ejemplo cuatro mismo tiempo y los pueden arrastrar todos de nueva cuenta ya sea al playlist o al channel rack y ahí los cargó y bueno ahí los tienen vamos a hacerlo de nueva cuenta en el playlist nada más para que vean como como cae ahí está cada uno es un canal diferente y como cualquier clip de audio se pueden aplicar exactamente las mismas funciones pueden mandarlos a un canal del mixer etcétera ahora qué pasa si yo digo ok esto está muy bien pero no me gusta estarlos agarrando desde la computadora y aventarlos acá quiero que aparezcan en el browser muy bien también es posible y es muy fácil vamos a entrar a los settings pueden irse aquí a options file settings o directamente en su teclado con f10 y dan aquí en file y vamos a fijarnos en esta sección y dice que el browser busque en folders extra este es el punto clave si ustedes tienen dentro de su computadora algunos samples que hayan comprado que les hayan regalado algunos que mejor bajaron gratis de internet pues bueno aquí ustedes pueden seleccionar en qué carpeta va a buscar f el estudio así nada más le dan clic y les va a aparecer este cuadro de búsqueda yo en mi caso por ejemplo lo tengo dentro de el escritorio carpeta de documentos producción musical samples y por ejemplo este samples cm vamos a darle aceptar y apareció en este lado ahora si yo doy clic puedo navegarlo exactamente igual como cualquier otra carpeta de samples y así el ordenado cuenta pueden por ejemplo tomarlos los mandan al playlist los mandan a channel rack le pueden dar clic derecho y que abra en un en un slicer todas estas opciones las tienen exactamente igual como con el canal de packs ahora estos sonidos si están interesados yo los doy a todos aquellos que se conviertan en mis patreons el que el taller de productores vip son por ejemplo tengo baterías acústicas tengo efectos especiales por ejemplo hay efectos de ambiente efectos de bajadas explosiones todo está perfectamente organizado para que los puedan encontrar sin ningún problema bloqueo los efectos de subida tengo sonidos de pat hay instrumentos acústicos hay instrumentos acústicos hay instrumentos acústicos guitarra por ejemplo son bastantes sonidos también hay percusiones reales son bastantes sonidos también hay percusiones reales y pues bueno incluso son unas pocas vocales y esto bueno se los doy a mis patreons y voy agregando también muchos otros sonidos cada mes por la cantidad de 2 dólares al mes pero bueno simplemente era un poco de promoción si es que están interesados en estos samples sino también tengo un pack de samples gratis que se los voy a dejar abajo en la descripción si los quieren consultar y bueno de esta forma ya pueden tener los samples directamente a la mano en el browser o los pueden arrastrar también si quieren desde su carpeta ahora tengan en cuenta una cosa cuando ustedes arrastran algo directamente desde una carpeta aquí por ejemplo desde su computadora y a ese sonido lo llegan a cambiar de lugar o lo llegan a cambiar de nombre etcétera cuando vuelvan a abrir su proyecto es muy probable que no lo encuentre así que yo lo que les recomiendo es que seleccionen de esta manera una carpeta para que escaneen todos sus samples y en esa carpeta ustedes siempre organizen metan dentro de subcarpetas o diferentes categorías y ya no los vuelvan a mover en este caso como ustedes vieron yo tengo todo perfectamente organizado así ya no va a ser después necesario que si en un proyecto se les pierde un sonido tener lo que andando buscando sino que todo ya va a estar en un solo lugar muy bien así que eso sería todo por este vídeo para el vídeo siguiente vamos a ver también ahora cómo insertar plugins externos y con plugins externos me refiero a que pueden ser sintetizadores pueden ser procesadores pueden ser efectos especiales como no sé ecualizadores compresores distorsiones multibanda etcétera todo aquello que el estudio tal vez no pueda tener o que si lo tiene pero ustedes les gusta de otra manera así que si les gustó este vídeo no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima